El Campeonato de Asturias 2012 se inició en Tineo el domingo 15, con la climatología como principal protagonista de la jornada. La nieve complicó enormemente los tramos y accesos, obligando a cancelar el segundo bucle, aunque por fortuna cesó al mediodía y permitió la disputa de las especiales de la tarde. El rally presentaba una inscripción de lujo, con más de un centenar de inscritos, entre los que destacaban varios pilotos habituales del nacional, como Bertie Evia, con su Skoda Super 2000, Eugenio Manticón con el Polo Proto, Alberto Monari con un Subaru de Caldevilla o Gorkan Chustegui al volante del nuevo Swift de la Copa Suzuki. Los Porsche de Oscar Palacio y Julio César Castrillo, el Subaru Go Rally Car de Tano, o un buen número de Evos, entre los que se encontraba un R4 de RMC para Jovino, eran otros de los alicientes en cuanto a coches más potentes de una participación espectacular que llenaba de ambiente el ferial de Tineo en la tarde del sábado. Sin embargo, el rally no tendría historia en lo que respecta a la lucha por la primera plaza. Evia se destacó con claridad desde el primer tramo, marcando todos los scratch con amplias diferencias para lograr la victoria final con cerca de dos minutos de ventaja. El segundo mejor tiempo en el primer tramo fue para el Subaru de Tano, pero una salida de carretera cerca de la meta del segundo dejó pronto fuera de carrera al actual campeón regional. El abandono de la impresa dejó vía libre hacia la segunda plaza a todo un clásico de Tineo, Félix García. El de Trevías no pudo seguir con su Evo el ritmo del Fabia Super 2000, pero rodó lo suficientemente rápido para alcanzar finalmente una muy trabajada segunda posición. El podio lo completó otro Mitsubishi de un habitual de las primeras en Tineo, José Ramón Rodríguez. El de Grau estuvo todo el día en la lucha por las posiciones de cabeza, terminando tercero tras un apretado sprint final con el Subaru de Monari. El madrileño hizo un rally de menos a más con el Impreza N15 y solo un segundo le separó de la tercera plaza tras marcar el segundo mejor crono en el último tramo de la jornada. La quinta posición de la general fue para el local César Fernández, autor de un rally sensacional con su Clio. Santana demostró una vez más su rapidez en los complicados tramos de Tineo y logró además la victoria en el grupo X. Otros dos Clios, ambos de grupo N, se clasificaron a continuación. Sexto acabó el de Miguel Arias y séptimo fue el de Héctor Hugo González. La octava plaza la ocupó otro tracción delantera que voló sobre el deslizante asfalto, el Peugeot 106 del subcampeón regional Quique Rodríguez, que mantuvo durante todo el día un bonito duelo con otro 106, el de Chemari Castro, finalmente décimo clasificado. Entre ambos se situó el Porsche de Óscar Palacio, que sufrió, para acabar noveno, en unas condiciones nada favorables para el potente GT. Igualmente complicado fue el rally para el otro Porsche, el de Castrillo, que se clasificó a un décimo. El ganador del grupo S.A. fue el Escort Oswald del leonés Jorge Álvarez, que terminó en una muy meritoria décimo tercera posición. Décimo quinto y primero tanto en la Copa HK como en el Trofeo Autocolón, fue el Peugeot 205 de Julio Sánchez. Seguido en ambos certámenes por otro 205 y Anisco, el de Freddy Tamés. El podio de la HK lo completó el 106 de Chabelle Solís, primero del grupo A. Y el del Autocolón, el 205 de Aquilino Sánchez. El ganador de la nueva Copa Kumo fue Ignacio Braña, que terminó en el puesto 21 de la General con su citro en Saxo. Segundo de la Kumo acabó Marcos Blanco y tercero David Perullero. En un rally nada apropiado para los traseras, el primer clasificado de la Copa Propulsión fue el BMW de Jonathan Álvarez, que terminó en el puesto 28 de la General. En el Trofeo El Tonel solo hubo tres supervivientes, con victoria para el 5-100 de Jesús Ferradas, que superó en el último tramo al 106 de Alejandro Álvarez. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!